El crack argentino ha regresado a los entrenamientos con el Inter Miami, pero antes de ingresar Messi, miles de personas lo estaban esperando a las afueras del estadio para tomarse fotos y para que le regalara autógrafos. Locura total por el crack argentino a las afueras de sus entrenamientos con el Inter Miami. Y así empezaba todo el entrenamiento. Leo Messi se la pasa hablando con su entrenador, con el Tata Martino. Y de esta manera se preparó Leo Messi para el segundo partido al lado del pistolero Luis Suárez, que tendrán partido el día sábado 2 de marzo, será el segundo partido de las garzas. Y así fueron sus entrenamientos Messi y Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets con el Inter Miami. ¡Gracias! 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 Estaba Leo Messi entrenando sus tiros, la tiraba por arriba del arco. Messi se prepara de esta tremenda manera. ¡Adiós! Gracias.